¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un episodio más o una secuencia más en esta ocasión. Estamos haciendo la 1.5, la 1-5 del ADN de Assassin's Creed. Este... Brotherhood. Y bueno, vamos para acá. Aquí tenemos que usar los cañones. No conseguimos que funcionen bien y el que los montó no aparece por ninguna parte. Entonces tendré que ir a buscarle. No pretendemos que pierda el tiempo. No os preocupéis. Ahora precisamente me sobra tiempo. Y bueno, vamos a ir a buscar a este cuate. Estos son los mercenarios. Yo me acuerdo que estaba por acá. Como pueden ver, este video ya dura más comparado con los últimos 3 que duraron una mentada. Este ya dura 5 minutines. Bueno, casi 5. Recuerden que con 10 likes subo el siguiente video y si no el día de mañana. Me pueden dejar todos los comentarios, dudas que tengan. Salve, Messere. Necesitamos que arregles los cañones de la muralla. Déjame. No reparo nada antes de las 12. ¿Sabes qué hora es ya? Hago cañones, no relojes. Si estás ocupado, los arreglará otra persona. Un momento. Nadie más toca mis cañones. Oh, pues quién lo entiende. Los soldados no tienen respeto por la artillería. Esperan que un cañón funcione sin más. Hay que alimentarlo. Darle un poco de ánimo. Ahora solo tenemos instalados cañones sencillos. Pero he recibido un diseño de Francia. Un cañón de mano. Algo que llaman asesino de hierro forjado. Imagínese disparar un cañón que se lleva en mano. Ese es el futuro. Y ese es una pistola. El cual Edzio no creo que se lo tenga que imaginar. Porque nos dio una Leonardo da Vinci al final. Bueno, no al final. Pero bueno, dentro de la historia de Assassin's Creed 2. Entonces a nosotros que llegamos sin tener que imaginarnos eso. Vamos, compadre. Vengase para acá. Vengase para acá. A ver. Historia. Puta madre. Creo que estoy en su lugar. Por eso es que no corre el estrés final. Moverme. Listo. ¿Qué habéis hecho? Pues usarlos. No estaban listos para disparar. ¿Podríais haber matado a todos? Déjame ver. Su aliento sí que podría matarnos a todos. Vaya par de mentecatos disparando cañones. Bueno, pruebe. Junte algo para probar la alineación. Vale. No. 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 relativo, osea tenemos que calcularle bien a donde están esas madres, a ver si le doy, hay que destruirlas ya llevamos dos, vamos con la tercera, esto sencillito y carismático, a huevo, al otro que, al otro cañón, gracias por ayudarnos, si oye los cañones mañana no se preocupe, nos adiestramos al amanecer, lástima que no sirva de nada, que gracioso, venga al segundo cañón, y bueno yo fui peter y hasta el siguiente vídeo.